Los campeones bolivarianos de Remo son, atención, son peruanos y mostraron su medalla de oro a las cámaras de TV Perú. Álvaro Vidal y Eduardo Linares ofrecieron juntos en la Punta Callao y este fin de semana realizarán una exhibición gratuita en la Expo Náutica 2013 para incentivar a los jóvenes a practicar este deporte. Veamos. Muestran orgullosos a las cámaras de TV Perú la medalla de oro que obtuvieron recientemente los Juegos Bolivarianos en la modalidad de doble par de remos cortos. Son los peruanos Álvaro Torres y Eduardo Linares que ocuparon el primer puesto tras recorrer 2000 metros de mando sin parar. Y bien, emocionados, ¿no? Por el logro obtenido, ¿no? Para esto hemos tenido muchos rivales. Han estado, entre ellos han estado Chile, Venezuela, ha estado Ecuador, ¿no? Gente que es fuerte, de nivel muy fuerte y creo que nos hemos desempeñado muy bien, ¿no? Nosotros venimos remando ya desde principios de año juntos y bueno, hemos tenido una larga preparación con metas a este campeonato. Entonces, ¿no? A estos Juegos Bolivarianos. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Los deportistas lograron el último fin de semana vencer a las duplas de Chile y Venezuela en la albúfera del Nuevo Mundo en Guacho. Torres y Linares se entrenan juntos desde niños en La Punta. Precisamente es en este distrito donde este fin de semana realizarán una exhibición de este deporte en el marco de la Exponáutica 2013. Nosotros vamos a estar acá para, bueno, como dices tú, incentivar a los chicos para que se metan al deporte, para que vean todo lo que conlleva este deporte, ¿no? La entrada será libre y no serán los únicos deportes náuticos que se exhibirán. Habrán otras disciplinas. Exponáutica Perú también permitirá mostrar una variada oferta comercial de productos y servicios náuticos. Árbaro Torres y Eduardo Linares demostrarán por qué son los mejores en este deporte. Árbaro Torres y Eduardo Linares